Un cariño para dar, un amor que sepa amar Es lo que quiero en mi vida para poderte olvidar Un cariño de verdad, que no me vaya a engañar Un amor que sea sincero, que no me vaya a traicionar Un cariño para amar, un cariño para dar Porque el amor que me diste era pura falsedad Porque no fuiste sincera, porque no fuiste sincera Un cariño que me quiera, un cariño de verdad Porque aunque tú no lo creas, de ti me voy a olvidar Un cariño que sea mío, un cariño de verdad Porque aunque tú no lo creas, va a haber otra en tu lugar Un cariño para amar, un cariño para dar Porque el amor que me diste era pura falsedad Porque no fuiste sincera, porque no fuiste sincera Otro amor voy a buscar Un cariño que me diste era pura falsedad Un cariño que me quiera, un cariño de verdad Un cariño que me quiera, un cariño de verdad Porque aunque tú no lo creas, de ti me voy a olvidar Un cariño que me quiera, un cariño que me quiera, un cariño de verdad Un cariño que me quiera, un cariño que me quiera, un cariño que sea mío, un cariño de verdad Porque aunque tú no lo creas, va a haber otra en tu lugar Un cariño que me quiera, un cariño de verdad Un cariño que me quiera, un cariño de verdad Un cariño que me quiera, un cariño de verdad Un cariño que me quiera, un cariño de verdad Gracias.